Zafatea de Bonito Calzado ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuánto me gustan las olas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Las olas, no las gajadas! ¡Cuánto me gustan las olas! ¡Seguro que sí, compadre! ¡Uh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Quiero más! ¡A mí me gustan! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuánto las tengo abrazadas! ¡Mucho me gustan las olas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Las olas de la laguna! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cómo vienen! ¡Cómo van! ¡Las olas de la laguna! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Unas vamos para desayunar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ocas para Zapotlán! ¡Las olas de la laguna! ¡A la laguna! ¡Posa la concentrate! ¡Va la maguna! ¡Las olas! Y eso sí está bonito, verdadero Dios ¡Para cuando la paguea de cansado! ¡Para cuando la paguea!